Un día después que la Unión Europea emitiera sanciones contra seis funcionarios nicaragüenses a quienes se les acusta de violación a los derechos humanos, el Reino Unido se sumó a las medidas contra las mismas personas. A través de un comunicado divulgado este 5 de mayo, el Reino Unido anunció la aplicación de sanciones contra los seis funcionarios. El ex canciller Francisco Aguirre Zacasa afirma que estas sanciones son contundentes. Hay muchos nicaragüenses que piensan que a lo mejor estas no son tan contundentes como las sanciones norteamericanas por dos razones. Primero porque vinieron muy tarde y segunda porque solo afectan a seis individuos. Pero mi lectura de esto es muy diferente. En primer lugar yo considero que para la familia Ortega Murillo, para el Carmen y todos los allegados al Carmen, las sanciones europeas son contundentes porque no solo le prohíben la entrada a los países de la Unión Europea, sino que ordenan la confiscación, el congelamiento de activos reales y financieros que puedan tener en Europa. Yo no creo que hay muchos miembros del gobierno de Daniel Ortega que tengan cuentas de banco en los Estados Unidos, ni casas en los Estados Unidos. Pero estoy inclinado a pensar que para ellos el no poder ir a Europa, el que se le congelen su activo ya representa una amenaza mayor. Aguirre además explica que las sanciones internacionales no afectan al pueblo de Nicaragua porque son dirigidas a personas exclusivas. Una de las cosas que ellos estipulan claramente y que yo confirmo es que estas sanciones no afectan al pueblo, afectan y son teledirigidas en este caso contra seis individuos, cuatro de ellos miembros de la policía y dos de ellos identificados, sobre todo en el caso de la ex ministro de la salud, a violación de derechos humanos durante el levantamiento del 2018. Pero es la primera ronda de sanciones. Yo veo que la Unión Europea lo que le está diciendo al gobierno de Daniel Ortega es que se siente a negociar, que se siente a resolver las violaciones de derechos humanos, el socavamiento de la democracia, la corrupción, muy rápidamente o que van a venir una segunda tanda y quizá una tercera tanda de sanciones contra el miembro de su argolla, llamémoslo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.